Hola a todos yo soy Matías y si me pegue muy fuerte y hoy te voy a enseñar cómo hacer unas galletitas para halloween serían como unos dedos de bruja o de zombie bueno son unos dedos no sé póngale el personaje que ustedes quieran esto para vos mamá tía madrina para que hagas con tus hijos sobrinos guajados sería sí porque es muy fácil y esta receta rinde pero saben que van a sacar como 50 dedos a falta de uno así que ya arrancamos una taza de manteca que vendrían a ser 200 gramos harina cuatro ceros son tres tazas que es el equivalente también a 360 gramos una taza de azúcar que vendrían a ser 200 gramos un huevo y cuatro cucharadas de miel y eso no se los puedo pesar pues saben por qué porque no tengo balanza así que arrancamos con la receta que es muy fácil en un bol vamos a colocar la manteca que está a punto pomada le agregamos el azúcar la miel y lo vamos a batir por tres minutos transcurrido ese batido le agregamos un huevo y batimos por un minuto más y por último y como último paso le vamos a agregar las tres tazas de harina lo revolvemos con una cuchara y una vez que se formó la masa lo volcamos encima de un papel film lo enfilmamos lo aplastamos un poco y lo guardamos en la heladera por 30 minutos una vez fría la masa vamos a agarrar una pequeña porción la amasamos un poco con nuestras manos y vamos a hacer un estilo como un chorizo y lo estiramos de unos 5 o 6 centímetros de largo y con dos dedos le vamos a apretar ahí en el medio para simular la falange de los dedos y en uno de los extremos lo vamos a ir afinando dándole forma puntiaguda y aplastándole un poco porque después ahí le vamos a colocar la uña en ese huequito le colocamos un poco de mermelada roja en este caso yo estoy utilizando mermelada de frutos rojos pero cualquier mermelada roja viene bien le colocamos la almendra la apretamos un poco y con la parte que no tiene filo del cuchillo le hacemos unas pequeñas rayas al dedo y para hacer la uña simplemente agarran una almendra y la parten al medio y ahí vamos a tener dos uñas para nuestros dedos es muy fácil colocamos todos nuestros dedos en una placa en mantecada lo vamos a llevar a un horno de 180 grados por 15 minutos pasados de tiempo lo dejamos que se enfríen y ahora vamos a decorarlos para eso vamos a espolvorear los con un poco de cacao amargo y esto va a hacer que tomen un color más oscuro nuestros dedos los pincelamos bien después lo vamos a pintar un poco con colorante vegetal rojo obviamente tiene que ser colorante comestible no agarren pintura porque después saben que se intoxican y se van a morir así que mejor evitemos esa parte agarran y pintan muy bien con el colorante y como parte opcional y para darle un toque más realístico a nuestros dedos vamos a colocar un poco de mermelada de frutilla o de frutos rojos o también puede ser de ciruela le agregamos un poco más de colorante rojo y esto es para resaltar el color lo revolvemos bien para que se integre y vamos a pincelar todos nuestros dedos para colocarle en donde nosotros queramos más sangre y así darle un toque más terrorífico a nuestros dedos y no querés un dedito chau 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 amigo chau anda con tu dedito si te gustó este vídeo regalamos un me gusta online o como quiera llamarlo en estos momentos estoy viajando no sé si estoy en dubai o estoy en grecia pero bueno en alguna parte yo estoy así que si quieren ver todo sobre mi viaje vayan acá a mi segundo canal o acá arriba en el enlace que seguramente ya habré subido un vídeo sobre el viaje o en estos días estaré subiendo un vídeo pero yo ya creo que ya debe estar por lo menos un vídeo tiene que haber subido igual próximamente también acá voy a poner vídeos porque obviamente voy a firmar cosas de comida voy a probar cosas así que le voy a mostrar un poco más sobre mi viaje y acuérdense que si quieren ver más vídeos todos los martes y sábados hay nuevos vídeos así que suscríbanse para poder ver todos los vídeos y si me quieren hacer preguntas o mostrarme algo por todas mis redes sociales lo pueden hacer y por ahí mismo saben que me mandan sus fotos para que aparezcan en el próximo vídeo y saben que ahora mismo vamos a ver las fotos que ustedes me han mandado hace ya un tiempo largo sí sé que me colgué con esta parte pero bueno les pido perdón pero ahora sí vamos sus fotos y laigo leyla que hizo unas pepas es claro que su nombre de usuario es todo tan largo y todo junto entonces yo no sé cuál es el nombre cuál es el apellido entonces a veces tardó como cinco horas para tratar de entender su nombre pero es bueno es un problemita mío no es de ustedes que no ponen separado su nombre no sé no me sale no me sale franco 1.25 que hizo los tacos pero creo que no los hizo veganos sino que los hizo así de carne vacuna así mataron una vaquita para comer esos tacos vaca inostrosa que creo que hizo la tarta de coco y dulce de leche a jelen anahí que también son las pepas saben que yo pensé que llamaba a jelen nani bueno bueno es porque yo les digo el nombre está todo junto y yo no puedo distinguir cuál es el nombre y va a ser sujeto y predicado no sé cuál es el nombre y el apellido mau verdún que hizo la tarta de frutos no que hizo el cheesecake sin horno de frutos rojos ni fabiado que también hizo pepas parece que la pepa está saliendo mucho y estamos hablando de la de membrillo no del cerdo sofi uribe que hizo las facturas en realidad me mandó como muchas fotos pero bueno yo elegí las facturas estela fermani que hizo el lemon pie y deleite dulce y salado que son las galletitas de manteca a todas ellas y ellos les mando un saludo especial y acuérdense que también tengo una página de internet donde están todas las recetas con sus vídeos así que también vayan chequeen ahí todas las recetas que ustedes habitualmente me preguntan yo les digo vayan a la página porque está todo está todo resumido está todo bien explicado con lindas fotos lindos vídeos y sin más nada que decir nos vemos en el próximo vídeo chao